Música Muy buenos días, tengan todos ustedes Aquí andamos, yo y Samuel aquí le ando enseñando a arreglar videos Para que se enseñe a arreglar los videos de mi suero, miren Aquí está arreglando los videos, miren Está echando ahorita mucha cabeza porque no sabe qué canción ponerle Tiene más de dos horas con la misma canción, pero quién sabe cuál le va a poner Así que el nuevo video que les van a subir al rato El de la presa del gallo está editado por Samuel Todavía está arreglando el video, miren Está poniendo la cabeza, lo está enseñando Hay veces que yo también tengo que arreglar mis videos Y después con los niños y cuidarlos y todo, pues no me da tiempo, verdad Entonces ahorita estoy enseñando a Samuel para que él se enseñe Yo de todos modos les estoy enseñando como que les ponga y todo Para que se enseñe bien Y así sepa como arreglarlos, verdad Y pues no está nada de malo, una ayudadita Miren, el día de hoy Nos andamos inundando aquí con la casa en la cocina Porque miren, se metió mucho el agua, estaba todo, todo el aguerido aquí Entonces, pues andábamos inundando en la cocina Yo me puse a barrer a echar el agua para todos lados Pero de todos hay poquito, ahorita voy a volver a barrer Y acá adentro también Ya este, le di como con el calador Saqué el agua, pero de todos, miren, está entrando más Lo que pasa que llovió mucho, miren Está mojadísimo de la tierra Muchísimo, miren Llovía demasiado, entonces Por eso se metió el agua Ahorita les voy a enseñar también el río Tiene harta agua, ahorita no ha hecho nada de que hacer Porque estaba desayunando y estaba aquí ayudándoles a miren Acá tenemos al algodón Y con su teñito, estos pasan juntos Miren, les voy a enseñar Ya está saliendo el solecito, miren El pato acá está Papi, vete para allá Acá está bien hondo Mira, aquí está lleno de agua Y llegó hasta acá Está subiendo más el agua Está lleno de agua Miren, allá también Llovió toda la noche hasta ahorita en la mañana Como a las 7, 7 u 8 Por ahí se acaba de quitar Ya la lluvia Y ahorita Se está bajando la creciente Me acaba de mandar mi hermana Unas fotos De cómo creció el arroyo Allá en la casa de Santa Mima Por eso también, miren ¿Qué, pa? Tres galletas Estaba desayunando ¿Agua? ¿No? ¿Cómo andaban volando los patitos? Recio, muy recio Recio, muy recio ¿Así la hacían volando? Sí ¿Y se cayó a dónde? ¿Se cayó el patito? Así, así Se cayó al río, ¿verdad? ¿Cómo se cayó el patito? A ver ¿Cómo se cayó? Así, así, así Y se volcó sangre ¿Sí? Sí ¿Así los patitos? ¿Así volaban? Sí ¿Así? ¿Así? Ajá A ver ¿Y qué le pasó al patito, pues? Y le salió sangre Sí Ay, se cayó y le salió sangre Y le salió sangre A todos los patitos Y se cayeron ¿Sí? Sí Ay, patitos Sí ¿Y tú, bola? Los patitos ¿Y tú? ¿Bola fea? Bola bonita Bola fea ¿Tú estás bonito o estás feo? Estoy muy bonito ¿Estás muy bonito? ¿Y el algodón? Ese es mi niño ¿Ese es tu niño? Sí Es mi niño No, es mío Es mi niño Mío El algodón es mi niño A ver Es mío Yo lo voy a agarrar Es mi niño No, voy a agarrar Es mi niño Una pata Sonrisita Mira, estamos delante Mira Se mira bien hermoso De verdad Muy buenos días Tengan todos ustedes Bienvenidos a otro video más Miren, el día de ayer Jenny les acabé de enseñar Este lo que hice Todo el día ¿Verdad? Después de ayudarle a Samuel Este a arreglar el video De mi suegra Y estarme enseñando Me puse a hacer ¿Qué hacer? A limpiar la casa Tenía una ropa sucia Que lavar Entonces me puse a lavar ropa Y a limpiar la casa A lavar pisos Y todo arreglar ¿Verdad? Y a darle una que otra Pintadita a la casa Porque como Tiene más de un año Que la habíamos pintado Le di otra Se puede decir renovación Le di otra pintada Con la misma pintura Pero la volví a renovar Entonces ahorita Este Les voy a enseñar Lo que ando haciendo Porque hoy También tengo peones Ayer este Me puse Como les digo Sé que hacer Y ya no les grabé nada Nomás les grabé un pasito Y estaba enseñándoles a Samuel Arreglar los videos Pero ahora Les voy a enseñar Lo que voy a hacer De todos modos Ustedes saben que Volver Lo mismo Es el mismo que hacer Todos los días Barrer Trapear Hacer de comer Todo Siempre es lo mismo ¿Verdad? Ayer estaba bien nublado Yo pensé que no se iba a secar La ropa Porque estaba nublado Y pensé también que iba a llover Pero gracias a Dios Este No llovió Aunque sí Ahorita queremos la lluvia Porque pues esto De las milpas Y las siembras Ocupan de la lluvia Pero no llovió Entonces ahorita El día está Se puede decir soleado Porque salió el sol Y se está secando bien la ropa Aparte del día está como Nomás está bien ¿Verdad? Soleado Pero ahora se puede trabajar Samuel con mi suero Fueron abonar a milpa A donde fuimos La otra vez nosotros Aquí les voy a dejar el link Del video Para si quieren verlo Pero bueno Fueron ellos dos A trabajar Entonces nos quedamos Yo, mi suena Y los niños Mi suena está con los niños Allá arriba Peleando No andan haciéndole ideas Allá andan ellos tres No sé qué Anden haciendo Ella agarró un pollo Ya lo peló Y lo lavó Entonces a mí me va a tocar Guisarlo Y ahorita ando Queriendo lo guisar Ahorita les voy a enseñar En qué lo voy a guisar Miren Aquí tengo el pollo Ya cociendo Aquí está Ya lo tengo cociendo El pollito Nada más le puse Una rajita de cebolla Cuando lo cozo Y poquita sal Y ya Aquí tengo unos chiles Cociendo Porque voy a hacer La mitad Un chile verde Y la otra mitad Lo voy a hacer En caldito rojo Miren Aquí tengo ya La salsita Para el caldito rojo Aquí le puse Nada más ajo Comino clavo Y pimienta Y ahorita voy a empezar A guisarlo Miren Ayer Samuel Se puso a revolver Abono Aquí en el piso Y fíjense En cómo quedó Quedó bien manchado Y eso que lo lavé Bien con la manguera Así con agua Lo lavé bien Y con jabón Y todo Pero no se le quito Ahorita este Le voy a dar Una trapeada Ya barrí Pero le voy a dar Otra trapeada A ver si se le llega A quitar Pero no creo Porque dicen que El abono es Como que quema ¿Verdad? Entonces por eso Así quedó Pero ahorita le voy a dar Otra trapeada Y voy a seguir trapeándola A ver si se le quita Ayer también Barrí todo eso Pero miren Ya está como si no fuera Barrido Como si no fuera Hecho nada de que hacer Pero ahorita voy a darle Otra Allá afuera ya barrí bien Me falta barrer Hasta allá abajo La sala Y los cuartos Ya están limpios Todos Pero ya no me falta Darle una trapeada Pero ahorita primero Voy a guisar Para que si llegan Los piones Pues ya está la comida ¿Verdad? No me vayan a callar Sin comida Ayer me puse a lavar Allá está la ropa A lavar tenía harta ropa Como le estaba diciendo Y también ahí Hay poquita ropa De mi suegra Este Le eché a lavar Ayer cuando estaba Lavando mi ropa Acabé de lavar la mía Y eché la de ella Y como ella se fue Al culto Pues este Se la lavé Pues Se puede decir Le lavé la ropa Porque ella se fue Un rato al culto Y pues se iba a adaptar Y le enjuague Entonces Así hay veces Que ella cuando lava En veces lava la ropa De nosotros Así andamos Así andamos ¿Verdad? En veces mi madre También me mojé Miren aquí como ya está Y como ya está la bosquerita Necesita cortarle Toda esa bosquerita Para que el epazote se ponga bien Echarle al caldo Muchos se lo hacen Yo se lo doy aquí Miren aquí está ya Ahí te voy a dejar que quiero Para echárselo acá El caldito Y aparte la mitad Aquí tengo la mitad Para el caldo Y este es para el chilito Ya le puse Poquito aceitito Ahorita le voy a poner A calentar Ya lo estaba dorando Un poquito Pero como puse esta Pues la dejé Un rato Ya le puse Consumeo Uno del amarillo Y uno del rojo Y acá tengo mis plagosas Ya los bajó Su abuela Miren Porque estaban dando lata ¿Qué estaban haciendo Las abuelas ya? Yo ya No estaba bajando La de ella Ah Lo bajó Tu yaya Nanu ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué idea estaban haciendo? La de ella Ah Estaban haciendo La de ella En la cocina Su abuela ¿Qué hicieron? Allá en la cocina Allá en la cocina ¿Qué hiciste algodón? ¿Eh? El algodoncito Parece Germán El de vecinos Miren Te le alzo La de ella Muy fea ¿Nanu Estaba haciendo cosas feas? Sí ¿Como qué? ¡Nanu Estaba ¡Tarán! Ay Estaba agarrando ¡Nanu Estaba agarrando Las cosas! Estaba agarrando Las cosas Sí ¡Nanu! ¿Por qué agarraba Las cosas? Cuidado Junior No te vaya a dar Con ese pie arroyo En la cabeza Foto A ver foto Ah Foto Bola Sí Acá Una foto Mi caldo Ya lo tengo Así Listo Nada más De que hierva Y todo Como Aquí estoy Dorando La carne Y el culito Y aquí Lo tengo Miren La sal Sega Aquí le echarlo Este ajo Y lo mismo Comino Clavo Y pimienta Pero si quieren Mucho No más le ponen Ajo Y clavo Pero no Ajo Perdón Y comino Pero yo le pongo De todo Miren Aquí está Ya quedó así Mi chilito De pollo Y acá está El caldito Ahorita Lo voy a apagar Ya están Bien buenos La verdad Si no más Que el chilito De pollo Me sale Un poquito Picoso Compré Unos chiles Estes Verdes Y como que salían Bien picosos Y no me le eché Dos Y está Un poquito Picoso Miren Ya La mañana Que acabamos De almorzar Ya les enseñé Que ya había Acabado De hacer Que hacer Está Como Está Igual El piso Lo volví A trapear Y no quedó Bien Sigue Como Este Sigue Igual Que sabe Que le podría echar Para Que se le quite Bien Miren Barrí todo Allí Y acá Como les había Dicho Y todo Allá Miren Barrí todo Aquí Todo Y allá Adentro Barrí todo Hasta allá De allá Arriba Todo Hasta acá Miren Todo Aquí Todo Hasta allá Abajo Bueno Ya está Igual Como si no Hubiera Barrido No se me hagan No se me hagan ¿Tú quieres? No se me hagan Guaraches o no Porque está la tierra bien caliente Barrito de aquí Todas las plantas Allá abajo Todo 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 Toditito Como los niños Son los que andan jugando Aquí Por eso Hondo Barrido Todo Todo Ya está Igual De todos Ya cayó Las Ojas De Los árboles Acabo De Meter La Ropa Y Ahorita Me voy a poner A doblar La Ropa Me ayudaron Mis Trabajadores Pero No se Los puedo Enseñar Ahorita Porque Los Acabamos De Bañar Y Traen Poca Ropa Trabajadores 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 Trabajadores